Hola amigos, mi nombre es Rocío Biologos, soy ciudadana americana, residente acá de Nueva York, soy hija de padres centroamericanos, mi madre es guatemalteca y mi padre es salvadoreño. Los estoy invitando para que vengan a estudiar al college de Southern Island para recibir cursos de inglés. Después de unos años he decidido retomar mis estudios en clases de inglés en el college. Llevo cursos de escritura, lectura, TOFA. Mis actividades que tomamos después de las clases es dentro del campus. Podemos hacer uso de la librería para estudiar, computadoras, tenemos uso del gimnasio, realizamos actividades con mis compañeros que son estudiantes de otros países, peruanos, de China, Georgia, mis compañeros, practicamos nuestro estudio de inglés. Actividades que tenemos fuera del campus es, hemos compartido con nuestros profesores, viajes a Manhattan, conocer museos, hemos escuchado historias de ice cream en una tienda de helados. Bueno, mi experiencia en Estados Unidos es bonita, me gusta vivir en planeta de Naila. Es una isla tranquila, cero violencia. Estamos tomando ferry como a 15 minutos de Manhattan, la ciudad que nunca duerme. Es muy lindo para conocer. Los invito a que si quieren venir, que vengan a estudiar acá al college con nosotros, para que compartamos juntos aventuras, junto con nuestros profesores, podemos compartir aventuras tomando tours para Manhattan, actividades fuera del campus. Invito a mis amigos guatemaltecos salvadoreños centroamericanos a que vengan a estudiar al college. Es una aventura grandiosa que les va a encantar. Bye. Música